Desde la vaca 5 vinos entre la ciencia y el delito Entre las viejas y los cabros chicos Ya todo lo he perdido en 5 minutitos Porque paseamos por la previvencia Pero ahora tú ya ni me pescas Y con marcianes que te revuelcas Con otro Dionisiaco que tú te has embriagado Porque yo he sido tú eunuco Y tú mi valiente perro mudo Larguémonos a los valles y busquemos otro mundo Iniciemos otro mundo En que no tenga que odiar a Marzo En que no tenga que cantarle a los pacos En que no tenga que entender a los cabros Siendo la ucha citadina Suna la ucha citadina Que curulan por la línea del metro Se castiga la ñata con un tolueno Mientras Zeus me lanza su trueno Y los dedos más se tiran Mientras juego con canicas Terrible juez estoy jugando Inocente soy y me estás juzgando Si de esa vega me estoy fugando No fue destreptísimo Fue buscando el oxígeno Que pensé que ya no tenía Si pensé que se me iba la vida Y pagué con todo lo que tenía Mis manos estaban sucias Pero mi mente estaba limpia lo prometo Que pensé que ya no tenía Gracias por ver el video Como pescados aduaneros Como rata fosilizada Mis bienes ya no corren Y sé que mi vida es prestada Por un dios de sangre y oro De contratos escarladas Que me chuegan la espalda Y me quiebran las patas Casi no voy hasta tu puerta Ni te llamo por tu nombre Porque no sé si deseo lo que quiero O si estás en ese deseo Cambio mi cuerpo por la droga Y ser digno de mis tres deseos Árbol grande, casa chica Y un patio para perritos Quintos, quintos felices Que se escondan Y no conozcan la muerte Ni la tuya, ni la mía Y no nos vean cuando despiertes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!